Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Código Morsa. Este es un video muy especial que me lo han pedido muchas veces y por fin ha llegado. En este video vas a aprender a hacer tu primer addon en Minecraft, ve lo que he dicho, ni específicamente vamos a hacer un zombie totalmente customizado por nosotros, el cual no se va a morir con la luz del día y tampoco nos va a atacar. Lo primero que hay que hacer es meterse a la página de Node, les dejaré el link en la descripción y van a bajarse el instalador para Windows que termina en .msi, ahí pueden elegir entre la versión de 32 o 64 bits y le dan siguiente a todo hasta que quede instalado. Y lo siguiente que vamos a hacer es abrir el programa Windows PowerShell, que es un programa que viene por defecto con todos los Windows. Básicamente es un terminal y vamos a ejecutar los siguientes comandos, Node-B y NPM-Versión, más que nada para corroborar que hayamos instalado correctamente Node. Y a continuación vamos a ejecutar el siguiente comando que también les voy a dejar en la descripción y es para instalar GO o Geoman. Una vez que ustedes lo hayan instalado, se va a demorar un poco, vamos a instalar el siguiente addon, que es el generador de addons de Minecraft para Geoman. Entonces también se va a tomar su tiempo al instalar y después de instalar todo eso, vamos a ejecutar el siguiente comando que es geominecraft-addon y con esto vamos a crear nuestro primer addon. Nos va a aparecer un menú para configurar nuestro addon, le podemos elegir el nombre y una descripción breve, después simplemente ponen Enter y cuando le aparezca esta opción de elegir Behavior y Resources, marcan las dos con espacio, también le ponen acá y y eligen JavaScript como lenguaje por defecto y acá ponen la segunda opción que es boilerplate y van a tener que esperar a que se instale, aunque esto no debería tomar más de unos minutos. A continuación vamos a ir a la página de Visual Studio Code, vamos a bajar el instalador para Windows y hacer 64 o de 32 bits dependiendo de nuestro sistema operativo. Después van a abrir Visual Studio Code y van a la opción Open Folder, en donde van a elegir la carpeta que acabamos de crear con el comando para crear addons en Minecraft. Van a ver que a la izquierda, bueno pueden cerrar esa pestaña Welcome, a la izquierda aparece la estructura del proyecto y vamos a abrir Packs, Resources. Acá es donde vamos a modificar la apariencia, quiero decir, del zombie. Acá vamos a poner clic derecho, nueva carpeta, y vamos a crear una carpeta que se llama Texturas, directamente abajo de Resources. Y después volvemos a hacer lo mismo, clic derecho sobre Texturas y vamos a crear una carpeta que se llama Entity. Estos nombres tienen que quedar calcados, tienen que ser iguales o si no, no va a funcionar. Después clic derecho sobre Entity y vamos a crear una nueva carpeta que se llame Zombie. Y acá vamos a pegar una textura que trae al zombie por defecto. Esa textura también se la voy a dejar en la descripción en un link para que la descarguen. Es simplemente un PNG y le pueden hacer clic derecho para editarlo, con su programa favorito de edición, yo voy a elegir Paint 3D. Y ven que acá están las texturas del zombie por defecto, y yo ahora lo voy a editar. Y ven que este es el resultado, es un zombie reggaetonero. Entonces yo guardo los resultados y ahora voy a pasar a ejecutar el siguiente comando. Primero hago cd mi addon que es para entrar al proyecto que acabo de crear, y luego dentro del proyecto voy a ejecutar el comando npm run install addon. Después de que se haya ejecutado ese comando, vamos a crear nuestro mundo en Minecraft Bedrock. Puede ser supervivencia creativo, yo lo elegí creativo para poder ejecutar comandos. Puede ser un tipo de mundo plano o infinito, eso lo eligen ustedes. Pero algo muy importante es que tienen que marcar la opción para jugar con juego experimental. Eso lo tienen que activar. Y acá a la izquierda van a elegir el pack de comportamiento que acabamos de crear, que se llama mi addon. Lo ponen a activar, tanto para comportamiento como para recursos. Y ven que también está activado ahí en recursos. Entonces con este ya estamos listos para crear nuestro mundo. Ahora que estamos dentro del mundo, estamos listos para invocar a nuestro zombie. Voy a ejecutar el comando summon zombie. Y van a ver que aparece correctamente customizado, como nosotros lo hicimos. Solo que se está quemando. Yo no quiero que mi zombie se queme porque es un zombie especial. No quiero que se queme de día, así que vamos a cambiar eso inmediatamente. Vamos a volver a Visual Studio Code, pero esta vez vamos a trabajar en la carpeta Behavior. Dentro de Behavior vamos a crear una nueva carpeta que se llame Entities. Tiene que llamarse tal cual. Y dentro de Entities vamos a, bueno, primero que nada la vamos a abrir en la carpeta de Windows. Vamos a entrar y vamos a copiar un archivo de configuración que se llame zombie.json, que les dejé en la descripción del proyecto también. Zombie.json tiene todas las propiedades de nuestro zombie. Y acá es donde yo quiero modificar la propiedad de que no se queme durante el día. Entonces voy a poner Control F, voy a buscar la palabra Day. Y ven que aparece esta propiedad que se llama Burns in Daylight. Significa que se quema de día. Y yo borro esta propiedad y nuestro zombie dejará de quemarse durante el día. Además voy a aprovechar de modificar su comportamiento para que no ataque las entidades tipo Player. Acá yo borro esta línea que dice Player. Y listo. Nuestro zombie ya no va a atacar más. Entonces ahora ejecutan nuevamente este comando npm run install addon. Y una vez que haya terminado de compilar tienen que volver a cerrar y abrir el mundo de nuevo para que tomen los nuevos cambios. Y ven que nuestro zombie está listo. Y ahí no nos está atacando porque estamos en modo creativo. Pero si pusieran el modo supervivencia tampoco nos atacaría. Y ven que nos está quemando. Y ahora te doy un aplauso por haber visto este video completo. Ya sabes crear tu primer addon in Minecraft Petro que he dicho. Espero que te haya servido este video. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Subo videos como este todas las semanas. Y compártelo con toda tu gente para que más personas puedan aprender sobre programación. Nos vemos en el siguiente video.